¿Cómo están? Bueno, disculpen la demora por la resolución de la ganadora. Bueno, yo cerré el concurso del 17, el sorteo 17, para ya no tener problemas sobre que comentaban más. Incluso algunas intentaban comentar, pero yo igual no les dije nada. Porque yo incluso tomé foto a los nombres que estuvieron intentando comentar, porque yo ya había puesto desactivar comentarios para ya no recibir más. Bueno, vamos a poner lo que es el URL aquí. Ok, vamos a poner copiar. Vamos a pegar aquí. Yo ya puse que podía aceptar los comentarios para poder ponerlos, así que ya no tengo ningún problema de preocuparme quién ha comentado cuando ya está cerrado y todo eso. Así que más tranquilidad para mí también. Bien, como pueden ver, ahí están cargando. Fueron bastantísimos comentarios. Fueron muchísimos comentarios. Fueron 50.430. Y bueno, y siguen cargando. Ahí está, ustedes pueden ver. En esta de acá, por ejemplo, si sale, por ejemplo, me ha 26 comentarios, ahorita pasó más de 100. Es bastantes comentarios, 60 comentarios. Ahí salen. Y bueno, vamos a esperar que cargue. Ok, ok. Hoy día estoy con un poquito de calentura. Digo de calentura en el sentido de que estoy mal. Estoy con la gripe prácticamente. Ahorita pasó uno que decía 151 comentarios, 63 comentarios, 50 y tantos comentarios, 18, 12, 29, 87. Bueno, como pueden ver, hay bastantes, bastantes comentarios. Y bueno, esta vez sí está demorando más, porque esa vez no demoraba mucho. Pero bueno, vamos a dejar que cargue, chicas, y ahorita regreso. Bueno, chicas, ya este... A ver, espérenme. Ok. Ya salió acá. Se vamos a poner para que salga lo que es la ganadora. Ok, salió Sofía Harkin. Ella ha comentado 64 comentarios. Como pueden ver. Ok, ahora yo lo que voy a hacer es buscarla y ir a su canal. Chicas, esto fue lo que salió. No tiene nada, absolutamente nada esta chica. No se ve si está suscrita a canales. Nada. Absolutamente nada. Entonces, ustedes mismas pueden ver. No hay absolutamente nada. No hay nada. Voy a tener que elegir nuevamente. Ok, voy a buscar a Sharon Castillo Martínez. Ok, otro canal igual. Deben de dejar la vista porque no... No puedo ver aquí. Voy a tener que elegir nuevamente. Ok, vamos de nuevo. Ok, Laura Guerrero Fernández. Vamos a buscar. Ok, acá ella. Vamos a lo que es canales. Sus suscripciones. Y aquí me tiene mi. Ok, este sí es válido. Así que, Laura, muchas felicitaciones. Espero que te contactes conmigo, por favor. Y bueno, la verdad, las chicas deben de dejar que se pueda ver. Porque, miren, ha pasado dos veces y no han tenido suerte. Así que, bueno, gracias a todos por participar. Y nos vemos hasta el próximo video. Y ya saben que, bueno, no sé si este mes o el otro, les traigo otro sorteo. Cuídense mucho. Bye, bye.